el tema que nos ocupa en esta noche es sigue adelante libro de marcos capítulo 16 todos los que trajeron sus biblia abran sus biblia en el libro de marcos capítulo 16 el mensaje dice el título del mensaje sigue adelante diga conmigo sigue adelante y en hebreo diga conmigo kadima 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 que significa diga significa en hebreo sigue adelante sigue adelante ok vamos a leer la palabra de nuestro dios en el libro de marcos capítulo 16 y vamos a leer en la bendición del padre del hijo y del espíritu santo dice así cuando pasó el día de reposo maría magdalena maría la madre de jacobo y salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle y muy de mañana el primer día de la semana vinieron al sepulcro ya ha salido el sol pero decían entre sí quien no removerá la piedra de la entrada del sepulcro pero cuando miraron vieron removida la piedra que era muy grande inclinemos nuestras cabezas y démosle gracias al señor señor te damos gracias por esta palabra hermosa muchísimas gracias gracias jesús porque estás con nosotros y en esta noche te vas a manifestar con poder y con gloria aplauso para el rey los que tienen silla pueden sentarse y los que no se quedan de pies la biblia habla la historia de maría habla la historia de maría magdalena y habla de maría la madre de jesús la biblia dice que se le apareció un ángel a maría y le dijo estas palabras salve muy favorecida el señor es contigo bendita tú entre las mujeres maría sintió temor y el ángel le respondió y le dijo maría no temas porque aquí has hallado gracia delante de dios y aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamará su nombre jesús este será grande y será llamado hijo del altísimo y el señor dios le dará el trono de davis su padre y reinará en la casa de jacob para siempre y su reino no tendrá fin maría dice y cómo es posible esto pues no conozco varón el ángel le responde y le dice el espíritu santo vendrá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra por lo tanto el santo es el que nacerá será llamado hijo de dios y sabe lo que dijo maría ella no retrocedió en medio de estas palabras ella no retrocedió en medio de esta salutación extraña que ella guardaba en su corazón ella avanzó confiando en esas palabras que el ángel le había dicho y esta sierva de dios avanzando dijo he aquí la sierva del señor hágase conmigo conforme a tu palabra y guardaba esas cosas en su corazón cosas extrañas para ella pero dios la escogió dentro de las mujeres usted ha sido escogida por dios entre tantas peruanas que están aquí el señor ha tenido misericordia de usted y la ha traído a este lugar para que usted entienda de que dios tiene algo contigo y de que tienes que seguir adelante en medio de las pruebas y de las circunstancias en medio de tantas cosas tú tienes que seguir a jesús y maría se levantó en victoria de ahí de esa oración de ese encuentro con dios se levantó en victoria y para vencer para pautar algo en la historia hasta el día de hoy se habla de maría la madre de jesús ella no retrocedió ella avanzó en esta salutación y dice la biblia que su hijo crecía y ella guardaba todo esto en su corazón y el hijo creció y comenzó a hacer señales milagros y prodigio fue atacado fue perseguido y murió en el calvario es jesús de nazaré ese niño murió en el calvario y ella vio con dolor como mataron a su hijo pero él dijo una palabra no temáis yo resucitaré al tercer día yo resucitaré al tercer día y aquí el texto que hemos hablado en esta noche que nos ocupó en esta noche marcos 16 1 dice que cuando fueron a enterrar al maestro a jesús lo crucificaron un viernes ya caída la tarde los judíos hacen el shabat y ya cuando viene el viernes que va cayendo la tarde ellos se apuran en hacer sus compras la madre preparando la cena porque se acerca el shabat ellos guardan el sábado y celebran y la madre judía prende las velas y comparten ahí el pan y ya estaba cayendo la tarde y ellos querían el cuerpo de jesús y rápidamente lo bajaron lo envolvieron en una sábana lo enrollaron y lo llevaron a un sepulcro que estaba ahí cerca y casi lo tiran allí porque se venía aproximando el shabat y tiraron el cuerpo acomodaron el cuerpo apresuradamente el cuerpo del maestro y lo dejaron allí rodaron una piedra inmensa a la puerta del sepulcro colocaron una tremenda piedra gigante piedra y ellos lloraron al maestro ellos estaban este destrozado por la muerte del maestro parece que se les olvidó que el señor dijo no se preocupen porque al tercer día voy a resucitar hay gente que se olvida de las palabras de las promesas de jesús hay gente que se olvidan de lo que cristo le dijo que aunque la visión tardar espérala porque sin duda vendrá y no tardará lo ha dicho jehová de los ejércitos no te lo dijo un político no te lo dijo un hombre aquí en la tierra no te lo dijo un pastor no te lo dijo una mujer cuando dios te hable crele a dios y crele firmemente que el que lo dijo no miente ese es usted que de repente mete su mentira por allí para salir del paso mi dios no miente lo que te dice te lo cumple para bien o para mal y dice la biblia que estas mujeres maría magdalena maría la madre de jacobo se acercaron y dijeron ya ven amaneciendo no fueron el sábado porque el chabal pero el domingo ellas estaban esperando que amaneciera el domingo el primer día de la semana y estaban nerviosita maría levántate ya está saliendo el sol párate párate vámonos vamos a comprar especie para ungir el cuerpo del maestro apúrate párate vámonos y se enrollaron en sus en sus mantos y se se acomodaron por eso es que las siervas de dios siempre tienen que administrar con sus mantos en la cabeza por respeto a los ángeles y ellas se enrollaron en sus mantos y fueron al sepulcro a ver al maestro y a ungir su cuerpo pero antes de ir compraron especies aromáticas para ungirle no la pidieron no empezaron a mendigar una ofrenda para el maestro no la compraron porque la biblia nos dice no le daré nada a jehová que no me cueste si vas a darle algo a dios que te cueste hay una algo que te duela algo que tú sepa que se lo lograste con lágrimas lo lograste con impulso lo lograste con sacrificio y usted se pueda sentar y decir ahora si puedo sonreír ahora si puedo comer ahora si estoy satisfecho como mi pastor puerta que viene a cosechar aquello fruto de lágrimas que él sembró un día en este lugar y la biblia dice que cuando ellas iban de camino a ungir el cuerpo estaban preocupada así como usted se preocupa por algo que usted sabe que no puede que usted con sus con sus manos humanas no puede hacerlo no lo puede lograr y ellas iban de camino iban llorando al sepulcro muy de mañana ya cuando el sol venía saliendo y se decían unas a otras quien no removerá la piedra quien va a remover esa inmensa piedra pero no se retrocedieron y no se pusieron a conversar no chicas no vamos a ir quien no va a remover la piedra no yo no tengo fuerza cabe destacar que todas eran mujeres no iba un hombre dentro de ellas eran mujeres y las mujeres de por sí de la vida dicen que somos el sexo débil que nosotras no tenemos fuerza para aquello y para lo otro pero hay algo ahí yo creo que hay un factor que altera porque la mujer da luz hasta 20 muchachitos cosas que cuando el hombre tiene un dolor de muela yo lo veo que se dobla pero una mujer con un dolor de parto mire cómo camina y se le ve cuando se le hincha la nariz con ese con ese poder con esa unción para soltar a su hijo a su cría y las mujeres eran eran puras mujeres las que iban de camino y ellas estaban preocupadas porque eran mujeres quien va a remover esa piedra tú magdalena yo no yo y tú maría no yo no puede cómo cómo iremos a hacer pero seguían avanzando confiando que cuando llegaran al lugar ya el problema estaba resuelto avanza avanza solamente cree y avanza y la mujer siguió y cuando llegaron al lugar de los acontecimientos se encontraron que ya el problema estaba resuelto la piedra había sido removida si le vas a aplaudir no amague aplaude de verdad acuérdese que es para el rey que resucitó ya el problema estaba resuelto cuando llegaron al sepulcro y pegaron la carrera y se dieron cuenta que el maestro no estaba ahí de repente se le aparece un ángel y le dice por qué busca y a quién buscan ustedes el maestro se lo han llevado y empiezan aquellas mujeres a chillar a llorar y el ángel le dijo no busquen entre los muertos al que vive va delante de usted vaya vaya y que van delante de usted vaya y díganle a los discípulos corran y avisen que ya ha resucitado yo no sé mujer cuál es tu problema no sé cuál piedra está delante de ti que tú no puedes mover si es que tu esposo es drogadicto o borracho o se fue con otra o te anda perturbando con varias mujeres por allí y tú te sientes mal y que esa piedra te perturba que tu hijo viene tarde de la noche a tu casa que tú tienes que salir a buscarlos por las calles porque andas con marihuana o que tienes un problema con un vecino o que eres extranjero y tienes problema de identidad no sé cuál es tu problema que tienes un cáncer un tumor que eres paralítica que tienes sangramiento no sé cuál es tu piedra o tienes una deuda que no la puedes pagar y alguien te está persiguiendo y acosando por esa deuda que tienes un vecino que te tira cosas para tu fondo y no encuentra cómo resolver ese problema pero cual sea la piedra que esté en la puerta aleluya del sepulcro tiene solución Jesús envía a su ángel para remover la piedra esa piedra se remueve en esta noche y avanza en victoria diga conmigo cadima levanta la mirada y diga cadima diga yesua aleluya yo voy a seguir diga a mí yo voy a seguir tienes que seguir no te puedes estancar no puedes quedarte allí una mujer estaba en una parada y tenía su hijo chiquito y el carro se ha volteado porque venía uno de contrario y se volteó el carro y le ha caído encima a su hijo pequeño aquella mujer corría de lado y dalo pero no se detuvo a ver a su hijo morir debajo de un carro si no comenzó a correr y yo no sé si esa especulación pero ahí sale el testimonio de que esta mujer en el impulso de madre y de dolor le va a agarró el carro por debajo y comenzó y se lo puso en el hombro y empezó a levantar ese carro y a levantar el carro y con el pie comenzaba a sacar a su hijo debajo del carro hasta que lo logró no te detenga en medio del problema avanza maría le gustaba sentarse a los pies del maestro hay gente que le gusta sentarse a los pies del televisor a los pies de un ídolo adorando imágenes y no a su creador hay gente que le gusta sentarse a escuchar problemas chisme pero maría le gustaba sentarse a los pies de cristo y sabe que mujer cuando usted se acostumbra sentarse a los pies de cristo y ahí salen cosas buenas porque usted va a aprender de cristo y quien mejor maestro que jesús de nazaret aprende de jesús y maría le gustaba sentarse tanto así que su hermana tuvo celo y le dijo al maestro una vez maestro no tienes cuidado que mi hermana me deja servir sola ella nada más que está sentada a los pies tuyos escuchando hablar y habla y habla y habla y yo nada más que y trabaja y trabaja maestro por favor dígale algo a maría que me ayude el maestro le dijo marta marta sabe cómo la dijo el señor marta marta siempre turbada y afanada estás hay mujeres que no tienen tiempo para nada y usted la ve y vive una vida de afán no tienen tiempo de ayunar no oran no ayunan no buscan no van a la congregación no cantan no tienen tiempo para cantar un himno al señor viven afanada y turbada pero maría por estar sentada a los pies de cristo miren lo que logró cuando su hermano lázaro muere porque ella le mandaron un recado al maestro maestro este tu amigo está muy enfermo ellas pensaron que como maestro era amigo de ella el maestro el señor iba a venir corriendo no no es en tu tiempo no te afanes aleluya de que el maestro va a venir en tu tiempo es en el tiempo de jesús porque todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene una hora y en el tiempo de jesús fue que fue a visitar a lázaro pero ya para qué decía el orito ya ya lázaro lo habían enterrado y cuando el maestro decide venir le dice a los discípulos vamos levantémonos y vámonos vamos a despertar a lázaro el señor los discípulos pensaban que era que hablaba del sueño del dormir y el señor estaba hablando era del sueño de la muerte porque el que está en cristo no muere sino duerme y el maestro le dijo vamos y llegaron allá a la aldea y cuando se pararon en la entrada de la aldea marta vio a jesús de lejos y corrió a sus pies y lo abrazó y le dijo maestro maestro si hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto jesús está en tu casa el señor está en tu barca pero él también quiere que tú pongas de tu parte porque si tuviera fe como un grano de mostaza tú puedes avanzar al problema y decirle al mar depende y al viento detente y se te obedecerá hoy se te va a obedecer porque si tuviera fe el señor dice que tú moverás montaña tienes que avanzar no que yo no voy a lograr nunca tener una cintura de avispa sigue avanzando no que yo no espero nunca me va a crecer sigue avanzando no que yo me muero en estos días reprende al diablo y abre los ojos a la vida y avanza no que yo no voy a tener una casa como la que tiene la vecina si tú luchas y peleas y trabaja lo vas a tener no que yo no puedo tener un carro como ese eso es para aquella persona para aquel y para ti que eres un siervo de dios es el primero en tener un buen carro una buena casa aleluya un buen empleo y marta no se quedó despierta ella se durmió y sabe lo que hizo sabe lo que hizo maría maría corrió a los pies de cristo la costumbre cuál es tu costumbre levanten las manos las que están acostumbradas sentarse a los pies de jesús ay 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 los que están acostumbrados sentarse a los pies es ayunar orar y vigilar y leer la biblia la costumbre de maría era sentarse a los pies de cristo y cuando vio al maestro que fue lo que hizo se tiró a sus pies llorando y le dijo maestro si hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto maestro le dijo mire maría no te he dicho que si crees verás la gloria de dios y el que cree en mí aunque esté muerto vivirá donde le pusieron y lo llevaron a ver donde habían puesto a lázaro y el señor encontró una piedra a la puerta de del sepulcro y el señor le dijo quiten la piedra quiten la piedra porque para el señor hacer milagro tienes que quitar la piedra si tú quieres un milagro en esta noche quita la piedra de la duda solamente tienes que creer que el que resucitó de entre los muertos está aquí y vino por ti en esta noche él vino por ti en esta noche y Gracias por ver el video.